¡BAM! Se llama un zombi plague, pero por niveles, pues. Los humanos tienen que refugiarse y... Bueno, para los que no lo han jugado, ¿no? Los humanos tienen que refugiarse... ¿Pero dónde carajo está? Mierda, lo escucho, pero no sé dónde está. ¿Está acá arriba? Ya, bueno, empezamos de nuevo. Ya, espérate, ¿cuál me escojo? Espérate... Ahí está la futurística. Ya está. Bueno, yo como soy humano, todos empezamos como humanos hasta que se infecte el primer zombi. Lo que tenemos que hacer es... Refugiarnos nomás. Y esperar a que los zombis ataquen. Es temprano aún, por eso el server está un poco... Hay... 10 punteros, 12 punteros. Ahí está, ahí viene un zombi, viene un zombi. Es muy bueno, sí... Un buen tiempo lo estuve jugando, pero ahora... Por lo que estoy jugando otros juegos, también... Muy poco estoy entrando. Mierda. Tiró una bomba y infectó a tres de un solo tiro. Hay que aguardar acá. Hay que aguardar acá. Hay que venga... ¿Qué más hay? un soldier que te da uy uy lo infecto uy ahí vienen por mi ahora a la puta madre tranquito hijo de perra vamos ahora me infectaron ahora tengo que matar a los humanos, infectarlos esta re arriba son muchos humanos si a ver si ahi ahora soy humano de nuevo a ver voy a ver que onda pero voy a ponerlo a ser humano ay no soy jugando el zp no, soy muy level mierda entro a ver va a cerrar un rato un rato ya entro ahí esta donde coño hay un coño uy mierda hijo de puta muerto como ya con la con la con la Dissier Igli hay la Dissier Igli no me jodas para que veas peón calidad calidad voy a poner el azúcar y a ver soy un Nemesis esperate esperate tengo que saber usar mis bazookas cuando eres un Nemesis es como si te hicieras el el monstruo mayor osea el monstruo mas poderoso de todos y solo sale en ciertas rondas y es aleatoriamente en este caso me toco a mi por suerte y a ver a ver espera te voy a esperar a que se junte la gente para tirar una bazooka TOMEEN hijo de puta jajajaja esta bien que se sumer mmmm mire este FK sería una lastima que alguien decidiera matarlo solo me queda cuando me queda? uno nada mas bueno y el que estoy hablando es Pappo supongo que va a ser mi invitado en este video créditos a él Ahí está, aquí queda. Puta, ¿me mata o no me mata? Sí te mato. 240 de ellos. 40. ¡No, no, no! No, puta madre. La coche fue un mal. Hijo de puta. Y bueno, hasta aquí el gameplay. Espero que les haya gustado. Déjame ver en los comentarios. Sí, sí, puta madre, ¿ves? Ni siquiera me cogí el humano. Ya bueno, eso será para el próximo gameplay. Dale manito arriba, suscríbete para que lo pueda ver más gente. Y espero que te haya gustado. Soy Jairito Muppet y... Mi amigo Papo. Ya Papo, ¿cómo es?